En nuestros titulares le dábamos a conocer detalles de lo que ha acontecido este día en el Congreso de la República y para ampliar información respecto a lo que sucede, nos enlazamos inmediatamente con el periodista David López. Adelante, David, te escuchamos. Muy buenas tardes, Ana Lucía, buenas tardes, amigos televidentes. En efecto, nos encontramos desde el Congreso de la República presenciando la sesión ordinaria que se había programado para este 30 de noviembre, la última sesión ordinaria de este año, debido a que este día finaliza el periodo de trabajo ordinario acá en el organismo legislativo. Varios puntos importantes que incluía la agenda del orden del día que había sido aprobada por parte de los diputados. Dentro de estos estaba el conocimiento del informe circunstanciado que presentaría la comisión pesquisadora que analizó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. En ese preciso momento se dio lectura cuando llegó al punto del orden del día acerca de este informe circunstanciado que fue presentado ayer por la comisión pesquisadora, la Junta Directiva del Congreso de la República. Fue el diputado Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva, quien dio lectura a este informe circunstanciado que presentó la comisión pesquisadora durante estas varias audiencias de análisis en donde se daba la recomendación de retirarle la prerrogativa a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que en este caso sería la magistrada Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Maynor Custodio Franco Flores, ellos magistrados titulares del Tribunal Supremo de Justicia. Se preguntarán por qué solamente estos cuatro, si en principio la solicitud de antejuicio indicaba que eran los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y tres suplentes, puesto que luego se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad brindó un amparo provisional a la magistrada Blanca Alfaro y a los tres suplentes. Ellos no entraron dentro del análisis de la solicitud del retiro del antejuicio y precisamente dentro de la recomendación que hace la Comisión Pesquisadora pues aclara esta situación en cuanto a este amparo provisional que tienen estos magistrados, que en este caso sería la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral y los tres magistrados suplentes. Para que esto lograra pasar acá en el Congreso de la República se necesitaban 107 votos a favor, porque eran los que iban a definir si se les retiraba la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, cuando se da el momento de la discusión del retiro de la prerrogativa de los magistrados, únicamente habían 102 diputados marcados dentro del hemiciclo parlamentario, lo que pues ocasionó que no hubiese un corum suficiente para que se pudiera decidir y que los diputados pudieran discutir y votar, por lo que la Junta Directiva decide avanzar en el orden del día. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento podría alguien, a través de una moción privilegiada, poder solicitar que retomen la discusión, si se les retira o no la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, puesto que esto no fue engavetado y tampoco archivado dentro del Congreso de la República. Es así como no se conoce hasta esta hora en discusión ni en votos, si se les retirará la inmunidad o no a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Posterior a este punto, y como lo indicó la Junta Directiva, iniciaron ellos a seguir con el orden del día, que correspondía precisamente al punto número tres, la discusión en tercer debate por artículos y redacción a final del proyecto de decreto que dispone a aprobar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, que es precisamente lo que en este momento se realiza. Los diputados votaron para que fuera conocido en tercer debate, por mayoría aprobaron la discusión en tercer debate y en este momento se hace la lectura por artículos. También es uno de los secretarios de la Junta Directiva del Congreso de la República quien le da lectura a los artículos de este Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que cuenta con un dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de este organismo por un monto que asciende a los 124.880 millones de quetzales para el ejercicio 2024, que será el presupuesto que utilizaría el gobierno electo de Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Precisamente en este momento voy a solicitar a mi compañero Víctor Láñez que retomemos las imágenes del hemiciclo parlamentario para que ustedes puedan observar cómo se encuentra y cómo avanza la lectura de este proyecto de presupuesto por artículos. Y vamos a mencionarles también algo que es importante, la presencia de los diputados a esta hora de la tarde dentro del hemiciclo parlamentario. En el tablero, en la pantalla que se encuentra ubicada precisamente en la parte frontal de este hemiciclo parlamentario, podemos ver que hay 138 diputados registrados dentro del hemiciclo parlamentario, 14 de ellos están ausentes y 8 tienen una excusa válida para no presentarse al hemiciclo parlamentario, por lo que hay un cónum suficiente para seguir conociendo el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024. Esto toma un tiempo bastante extenso, puesto que es una lectura por artículos de un presupuesto que ya lleva asignados diferentes proyectos y que asciende a los 124 mil 800 millones de quetzales para el año 2024. Entonces, el secretario procede a leerlo, posteriormente se entrará a una discusión y ellos decidirán si aprueban o no este proyecto de presupuesto, que es importante también resaltar que según la ley, este 30 de noviembre es el último día para que puedan aprobar el proyecto de presupuesto que ya presentó la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas ante este organismo, ante la Junta Directiva y que ahora se presenta acá al hemiciclo parlamentario. La información que tenemos que compartir con ustedes desde el palco de prensa del Congreso de la República, nosotros estaremos enviando todos los detalles respecto a lo que vaya sucediendo, si aprueban o no el presupuesto para el 2024 y si en algún momento a través de una moción privilegiada se retoma la discusión acerca del retiro de la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Con esta información, en imágenes de Víctor Lainez, retorno con ustedes a los estudios. Me gustaría conocer, si tú tienes en mente, cuánto tiempo le tomaría a los diputados la lectura de estos artículos para el presupuesto. La lectura del proyecto de presupuesto es bastante detallada, esto se hace por artículo, es un expediente bastante fuerte. Yo podría calcular que aproximadamente restarían dos horas para que ellos terminaran de leer por artículos este proyecto de presupuesto y posterior a ello entrar a una discusión, lo que yo asumiría que se tomarían el resto de la tarde para poder seguir dándole lectura y discutiendo al proyecto de presupuesto para poderlo aprobar ya en horas de la tarde-noche. Pero por este momento se continúa con la lectura por artículos y como repito, es un documento bastante extenso puesto que registra detalladamente hacia dónde van los fondos que destina el monto que fue aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en el Congreso de la República y que luego tendrá que ser aprobado por los diputados presentes en este lugar. Esperamos que no suceda, que baje el corum también. Algo que se ha dado durante esta sesión es que el corum tiende a bajar en ciertos momentos y se pide a la Junta Directiva que se revise el corum. Ellos toman un receso para que los diputados que han salido logren entrar nuevamente y marcarse para verificar si hay un corum necesario y continuar con el desarrollo de la sesión. Hasta este momento el corum se ha mantenido en 138 diputados presentes en el hemiciclo parlamentario lo que favorece que esto continúe y que no haya un momento de receso. Pero como te repito, aproximadamente dos horas y media para que continúe la lectura por artículos de este proyecto de presupuesto. Muchas gracias, David. Vamos a estar en constante comunicación contigo para poder conocer los detalles de cómo avanza entonces el proceso de la lectura de estos artículos del presupuesto 2024. Esto es lo que sucede a esta hora, a dos de la tarde con 11 minutos, en el Congreso de la República. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!